Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es hora de conversar, hay cosas que aclarar Si tú quieres continuar, me la tienes que cambiar Si quieres mi corazón, tú en él te puedes quedar Es infanciable y sensual y caprichoso a la vez Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es hora de conversar, hay cosas que aclarar Si tú quieres continuar, me la tienes que cambiar Si quieres mi corazón, con él te puedes quedar Es insaciable y sensual y caprichoso a la vez Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es tu problema si has nacido celosa Es tu problema si vas inventando cosas Es hora de conversar, hay cosas que aclarar Si tú quieres continuar, me la tienes que cambiar Si quieres mi corazón, tú no te puedes quedar Es insaciable y sensual y caprichoso a la vez ¡Anda! 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 ¡Gracias!